Entregando por la mitad para Santiago Gómez que se retrasó para armar un tándem y van progresando y le van manejando y ojo que va llegando otra vez Piedradita y otra vez que puede meter el centa hacia atrás ¡Jesús! ¡El giro al marco! ¡Gol! 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 ¡Gol de Jesús Cabrera! Como lo anunciaron, llegando por las bandas con pases peligrosos en esta Cabrera que gira y la manda al fondo de la red. ¡No, no, 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 no hay maravilla, no hay nada que hacer! El balón en el fondo de la red, aquí en el Hernán Ramírez. Deportivo Pereira ya tiene uno, Real Cundinamarca cero, comenta Juan Pablo Coronado Vignaz por más. Era una fórmula reiterada del Deportivo Pereira, aquí me parece que el jugador que recibe el balón está en posición adelantada. Era reiterada la jugada del Deportivo Pereira sobre la banda derecha. Por allí por momentos se proyectaba Alejandro Piedraíta, también lo hacía Juan José Pérez. La alternancia de posiciones importante en la segunda línea de volantes del conjunto deportivo Pereira. Y acá Jesús Cabrera, con la veteranía que le caracteriza, deja totalmente regado a su más inmediato marcador y de esta manera pone a ganar al equipo de Leonel Álvarez. Muy seguramente nuestra producción más adelante nos va a poner la jugada. El levantamiento Aguilar y el regreso de Eber, está acompañando el toque Pérez, deja sobre la derecha, allí donde se instalaba Piedraíta, arriba esperan los hombres, ojo que arranca otra vez, Alejandro Piedraíta, balón peligroso al área, aquí está el segundo al marco. Gol, 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 el fondo, gol, el fondo, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Pereira. Güemar Astrilla. No, 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 no. No hay nada que hacer. El balón juntó a la red. En el Hernán Ramírez Villegas. Deportivo Pereira tiene dos. Real Cundinamarca cero. Comenta Juan Pablo Coronado. Misma fórmula que en la primera anotación. Piedraíta por la banda derecha. El que la termina introduciendo en propia puerta. Es un jugador del conjunto Real Cundinamarca. Vamos a establecerlo acá. Me parece que es Piberos el que la termina por empujar. 26. Me parece que es Abonía. Hay un rebote. Uno rechaza y el otro la introduce. Por eso dije había un rebote. Entonces se lo pueden dar perfectamente a Yair Abonía como autogol. Gol en propia puerta, en propio marco. Sí, señor. Lo cierto es que la fórmula muy conocida también por el conjunto deportivo Pereira en estos primeros 45 minutos. Tenencia a circulación de